Sí. Bueno, una nueva jornada de cine y en esta ocasión en Café Con queremos darle la bienvenida a la directora chilena Francisca Alegría y acabamos de ver su película La vaca que cantó una canción hacia el futuro. Un fuerte aplauso por favor. Gracias. Felicidades Francisca, una estupenda película. He quedado asombrado y maravillado y en paz y en armonía con la naturaleza, creo. Muchas gracias y que nos cuentas de la sensación de ver esta película en pantalla acá en Chile. También paz. Las películas demoran mucho en hacer. Es la dedicación y trabajo de muchas personas y para mí esta película es muy personal también. Entonces, recién hace cinco minutos estaba hablando ahí afuera con Consuelo. No se termina de completar para mí la experiencia de hacer una película sin compartirla con las personas. Entonces, me encanta estar acá, me encanta poder compartir ideas, escuchar y conversar. Eso es como, para mí es como así se termina de cerrar un ciclo. Esta conversación es muy importante. Yo voy a hacer una o dos preguntas y voy a hacer el micrófono. Aprovechemos esta oportunidad. Estamos con una gran creadora, una gran directora. Es una gran película la que acabamos de ver, así que todas las preguntas y consultas el micrófono va a estar abierto. Yo simplemente quería consultar antes que nada la dificultad no solo argumental, sino también técnica a la hora de enfrentar a un género que usualmente es dejado de lado de la cinematografía chilena por distintas razones, como es este mágico realismo, esta fantasía, esta presencia tan bonita y tan elegante que te salió en la película que hiciste. ¿Cómo fue juntar todo eso en este pedazo de belleza que acabamos de presenciar? ¿Los desafíos técnicos, artísticos, narrativos, logísticos? Todavía no sé. Yo sí sabía desde un principio, antes de que estuviera listo el guión, que demoró años mientras yo también maduraba, que quería experimentar un mundo y ese mundo no era un mundo realista. Entonces, yo soy muy visual también, más que musical y por eso también me aventuré, siento, en la música porque me gusta mucho pero no sé nada, entonces estoy aprendiendo y sentía que todos los elementos, ya sea visuales o sonoros, tenían que responder a esa necesidad de crear un universo imaginario. Pero tampoco era una fantasía, tampoco es una película fantástica o 100% de ciencia ficción, tiene ciertos elementos. Entonces, lo conversamos mucho, eso para mí el cine es una experiencia muy colaborativa, yo le agradezco a todas las personas que, porque eso no fue solo yo, obviamente, fueron conversaciones. Entonces, desde conversaciones con Inti, el director de foto, de cómo queríamos que se vieran esos cielos, por ejemplo. Los cielos están todos más teñidos de un celeste que lo normal. Con la directora de arte queríamos marcar ciertas cosas en el vestuario, ¿no? Como el traje de Magdalena, se sale un poquitito de lo realista, ¿no? Justo, combina, como qué sé yo. Entonces, todos los elementos que aparecen en el cuadro estaban conversados para que nos hicieran sentir que estábamos en un pseudo-realismo, una especie de realidad que no era. Y me encanta explorar eso. Voy a abrir la palabra. Todo esto es solo decir que esta película estuvo en selección oficial de Sundance, inmediatamente, y ella, Francisca, también había explorado este mismo mundo en Todo el mundo cubo en el ojo de una vaca, 2016. Siempre me equivoco con los títulos, mil disculpas, ¿no? Ernesto, nadie debería prenderse ese título. Que es de 2016, que también debutaste con Gloria en Sundance y que tiene mucho de este mundo que ahora exploraste y expandiste. Un gran cortometraje que se los recomiendo. Por favor, si usted pudiera tomar la palabra. Estoy tan maravillada y verte tan jovencita y tan artista me maravilla más. Tengo dos preguntas. Una, qué maravilla conseguir a la Leonor Varela, ¿verdad? Se siente más chilena la película. Y eso, preguntarte cómo fue ese vínculo. Y la segunda es más bien parece que sientes mucho contacto con la naturaleza porque cada detalle de un gusanito, de una hoja, de una telaraña, todas esas maravillas. Si nos pudieras compartir un poco más. ¿Por qué tienes tanto ese contacto? A lo mejor hay algo autobiográfico también tuyo. Muchas gracias. Cecilia, mi tía, la hermana de mi madre se llama Cecilia. Cecilia está basada en mi madre, pero no le quería poner el nombre a mi mamá. Entonces, Cecilia es un nombre que... Con la Leonor, después saliendo le voy a mandar un audio para decirle tu comentario, qué maravilloso tenerla. La conocí en unos como talleres de cine y la invité a probar escenas. Yo no pensaba que ella quisiera hacer una película en Chile todavía. Y pasó que fue muy loca la conexión porque nos contactamos solamente y nos pusieron en contacto a través de estos talleres por Skype. No había pandemia, el Zoom todavía no existía. Entonces, y hablamos. Y me dice, Francisca, mucho gusto, ¿cómo estás? Oye, tú me habías mandado este guión hace unos años atrás, que es buena. Y yo, no. Me dice, no, si yo estoy segura que yo había leído este guión. Y le dije, imposible. No se lo he mandado a nadie. Es como imposible. Entonces ella me decía como, siento que lo estoy leyendo, pero que ya me lo sabía. Y me hizo dudar y mirar en mi mail a ver si yo se lo había mandado, busqué y no, porque yo nunca le había hablado con ella. Entonces, como que siento que desde ahí, desde la primera llamada, fue como ya listo. Ahí nos conocimos personas, trabajamos las escenas y la invité al proyecto. Y pasaron años antes de hacer la película. Entonces, ella, durante el periodo de escritura, fue muy... había mucho de ella, de la Leo, de Leonor, en el personaje también. Nos ayudó a imaginarla y a ella sacar cosas y a ayudarnos en el guión. Y con respecto a la naturaleza, sí, yo en general siento mucho. Y mi niñez la pasé mucho en el campo de mis abuelos, en los Andes. Y yo diría, mis grandes experiencias de la infancia ocurrieron ahí. En los Andes y yo salíamos a caminata y de repente a andar a caballo y nos íbamos a la cordillera por dos semanas con mi abuelo, mis primas, mi hermana. Y ahí hice mis primeras películas. Como en un río que vivíamos siempre. Entonces, hoy en día que soy más adulta, mirando hacia atrás, digo, claro, siempre estuve en papá de todo eso. Y recurro mucho a eso porque es como el pozo de la infancia. Te agradezco mucho esta instancia. Hoy día vine obligada por Ernesto Garra, me obligó a venir. Estamos en unos momentos difíciles de familia. Se murió mi abuela hace una semana. Entonces, ha sido bien impactante y hermoso venir hoy. Ya te conocía de antes, por supuesto. Y tuve la oportunidad de ver la película siendo jurado de Femcine hace poquito. Pero es mucho más lindo verla en una sala, sabemos. Y en esta sala más aún porque suena demasiado lindo. Entonces, solamente te quería agradecer demasiado. Me gusta mucho que continuemos teniendo ritmo para contar nuestra historia y respetemos nuestros tiempos. Y eso se agradece mucho. Me gustaron demasiado. O sea, voy a ver la película de nuevo tres veces más seguramente porque se necesita. Pero te agradezco por la valentía y la capacidad de resumir tanta belleza. Belleza de la tristeza, belleza del futuro, del pasado y del presente. Y egoístamente te agradezco porque me ha hecho el día mucho, mucho mejor de lo que pensaba que iba a terminar. Así que eso por ahora. Y gracias a esta sala hermosa que tenemos también. Es un aplauso, por favor, de nuevo. Gracias a ti. Francisca, Víctor. ¿Hablas de años cuando hablas del trayecto que tuvo esta película? Me gustaría saber cuántos años son y no sé cuál fue la trayectoria un poco de esta idea. No sé, por los cinco años estuviste encerrada escribiéndola con tus más cercanos. Y después empezaste ya a mostrarla. Y no sé, de repente postulaste alguna instancia de mercado, algún laboratorio de guión, este taller mismo que escribías. Cuéntanos un poco más de cómo fue la trayectoria de esta película. Igual te lo hago desde el mundo audiovisual también. Sí, gracias. Sí, es que los recorridos son largos para el cine independiente. Esta película finalmente fue financiada por fondos franceses, alemanes, chilenos, suizos y Estados Unidos. Bueno, la primera semilla de la peli la escribí en 2011. Escribí un guión, como el guión vómito, que le digo que es como que no parés. Escribí, empecé la página 1 y terminé la 88. Y no quise mirar atrás. Entonces dije, ya aquí saqué algo. Pero luego me fui a estudiar, fui a hacer como un posgrado a Estados Unidos. Y ahí la dejé reposar un año, un dos años. Pero luego lo trabajé en clase. Y sí, me postulé a un par de fondos de guión. Entonces, perdón, ¿cómo se dice? Como residencias de guión, ¿no? Entonces lo trabajé en un laboratorio de Zandas. Trabajé el guión. Y en otro laboratorio más pequeño, como más autogestionados. Y luego ya con ese guión sí fuimos a dos mercados. Un mercado en Rotterdam, que se llama Cinemark. Y otro mercado en Holanda, que estaba recién empezando. Entonces ahí fuimos en el fondo a buscar más financiamiento europeo. Entonces la película, desde el 2011, que fue esa primera como chispa, luego lo volví a agarrar en el 2016. Y de ahí empecé a postular al fondo chileno, que no me lo gané. A la tercera creo que me lo gané. Y del 2016 al 2021, que es cuando grabamos la película en pandemia, ahí fueron los años como que estábamos más escribiendo todos los meses, postulando a fondo. Sí, entonces claro, fueron como cinco años. Como ya cuando uno toma el guión y va a postular a todos lados. Sí, por favor, la última fila. Qué lindo guión. Bueno, a mí me encantaría algún día escribir algún guión. Y bueno, tú hablabas de que hubo un vómito de guión por ahí, ¿cierto? Tienes algún consejo para este proceso creativo, ¿no? De cuando surge una chispa, surge una idea de qué te rodeaste tú, ¿cierto? Para seguir escribiendo, contextualizando. También que estamos en Chile, que es un poco difícil, ¿cierto? El tema de la industria audiovisual. Entonces eso, ¿cómo fue el proceso creativo cuando esta chispa surgió? Y qué viene después. Gracias. Yo creo que lo más difícil, que yo lo sigo trabajando, es no escuchar las voces de tu cabeza que dicen que esto no está tan bueno. o que esto es fome, o que esto no es tan interesante. Primero, como hacer, como cerrar la cortina para no escuchar eso. Muy importante porque es un ejercicio diario, yo creo. Yo siempre tengo miedo de que las personas no van a encontrar mis ideas tan interesantes. Entonces, y a veces en el pasado me ha frenado y ahora trato de que ya no me frene. Terminar un guión. No importa que escribáis una escena que no está lista, que a ti no te convence, llegar a la página que tú pienses que es el final y terminarlo. Y luego reescribir. Si es el cliché, ¿no es cierto? Como escribir es reescribir. No tenerle miedo a llegar a ese final porque nosotros como la mayoría somos, ¿no es cierto?, perfeccionistas, queremos que todo esté bien y nos da miedo mostrar algo hasta que no esté perfecto. Y esa perfección es que realmente no existe, es súper subjetivo. Entonces, nos quedamos en eso, ¿no? Como si querés escribir guiones, uno se queda en las 30 primeras páginas. Y entonces, ya no sabés cómo seguir y vuelves a la primera para perfeccionar esa primera escena. No, olvídate de eso. Entonces, llega hasta el final y después vuelve. Pero hay que ponerse esas como, no sé si llaman las metas, no me gusta la palabra como meta, pero atreverse a sacarlo, ¿cachai? Porque son los míos finalmente los que nos dejan así como en stand-by, nos dejan así como, pucha, no era suficiente, yo no era como realmente buena. Mentira. Hola, Francisca. Muchas gracias por tu presencia acá y muchas gracias por una preciosa película. Desde el mundo, no audiovisual, desde el mundo de la curiosidad. Tú tienes un cortometraje que también tiene una vaca en el título, digamos, y los títulos son muy largos y cuesta aprendérselos de memoria. ¿Tú me podrías compartir por qué estos títulos, por qué de repente la vaca que miraba hacia el futuro, es una cosa que a uno lo ayuda con la imaginación? Y una segunda pregunta es, ¿qué tal es trabajar con un elenco tan talentoso? De repente uno ve, no solo a Leonor Valera, ve a Alfredo Castro, que son tremendos actores nacionales. ¿Por qué no nos comparte eso también? Sí. La siguiente película estoy pensando en que tenga una sola palabra. La verdad es que a mí me gusta trabajar como asociando ideas. No parto desde el mundo racional, como te diste cuenta yo creo de la película. Entonces me gusta, saco de repente de sensaciones, de sueños, de imágenes que llegan a mi cabeza y no las puedo sacar, entonces las tengo que… Y así también me llegan los títulos. Entonces, claro, el corto se llamó así, todo el cielo que pone el ojo de la vaca muerta, porque me llegó y dije, ya, entonces el título, cuando me llega, como así me llega una escena, una imagen, también me viene a… como a influenciar el guión. Entonces, cuando apareció el título de esta, me acuerdo, estaba en un café y ya lo escribí y dije, ya, bueno, entonces aquí las vacas van a tener que expresarse, van a tener que hablar, digamos, como… o expresarse vocalmente. Entonces, lo tomo como un elemento más como dramático, narrativo, porque me gusta también como no saber, me gusta de repente ir asociando cosas e ir como tramando, del tramar como un viaje. Y en esta ha incluido el título, quizás más adelante no sea tan así. Y, bueno, es un privilegio, obviamente, trabajar con actores como Alfredo Castro, Leonor, Mía, Marcial Tagle, Luis Dubó. Bueno, y también vieron a Enzo Ferrada, que es la primera vez que él actuaba, Laurita, que es la niña. Uno aprende, a mí me encanta aprender, este es mi primer largo, entonces yo estaba muy abierta a sugerencias, muy como en esa actitud, ¿no?, como de aprender también. Y a mí me encanta contar, hay una escena de la cocina cuando Magdalena entra y Alfredo Castro está ahí tomándose la leche. Yo siempre me río, no sé, me da risa, pero bueno. Y esa escena no estaba así en el guión, era una escena mucho más calma, como mucho más calmada, donde Magdalena como que no tenía ningún brote de rabia. Y unos días antes, estábamos todos en Valdivia, estábamos en cuarentena, o sea, como, no cuarentena, como se dice, encerrados, bueno. Y se nos acercan a mí y a Fernanda, que es mi colaboradora y pareja en el guión. Se nos acercan a ambos, Mía y Alfredo, nos dicen, con mucho respeto porque estamos la guionista también, tenemos una idea, nos falta un poquitito como en esta relación. ¿Qué les parece si es que llevamos la escena para este otro lado, donde ella tira una botella? Y yo estuve abierta y nos apareció bien y dijimos, ya, probemos eso. Y así quedó la escena, digamos. Entonces, ellos saben mucho, han hecho tantas cosas, entienden como las fibras dramáticas de... Entonces, claro, después del departamento de arte estaban, que me querían matar porque la botella no la tenían lista, pero sí, fue un honor trabajar y aprender de ellas y ellos. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas. Por un lado, ¿cómo fue esa transición del corto, de, bueno, de la escritura y guión al cortometraje y finalmente al largometraje? Que al final logras una película de una dimensión, unas proporciones, naturalmente mucho más grandes de lo que vendría siendo un corto. Y, por otro lado, ¿cuáles fueron tus principales inspiraciones cinematográficas, inspiraciones narrativas para lo que armaste acá? El guión del largo vino antes que el guión del corto. No estaba terminado antes, pero la idea vino antes. Yo el corto lo tuve que hacer también como una tesis de la universidad, entonces también un poco como que tenía, era una tarea que yo tenía que hacer y luego apareció. Es súper distinto el lenguaje, la verdad. Es súper distinto porque hay una cadencia en los largos, yo siento, no ni siquiera en el mío, sino que en general, que hay que como que sentir. Los cortos hay tan poco tiempo que uno cuenta lo más importante. Y en cambio en los largos uno tiene que de repente tomarte un rato para que un personaje camine de un lado a otro, porque si no, como que la info no te va llegando. Yo no sé si lo logré tampoco, yo siento que sigo aprendiendo. Entonces, creo que tomárselo como un respiro más largo, como ir dejando que esos elementos o esos deseos de los personajes, o tuyo, o vayan pudiendo, darles el espacio para que vayan entrando y la película vaya acumulando dramáticamente y que no sea solamente mostrar las escenas esenciales. Pero yo sigo en esa búsqueda, entonces no te la puedo responder también a esta pregunta. ¿Perdad, cuál era la segunda pregunta? Ah, la inspiración. Yo reviso harto pinturas y literatura. A mí me gusta mucho, estudié un poco de literatura, pensé alguna vez en tirarme más hacia la literatura que el cine. Entonces, yo creo que tengo muchos referentes latinoamericanos, no solamente de realismo mágico como García Márquez, o el género un poco más tirado a lo fantástico como Cortázar a veces en sus cuentos, Borges, la Isabel Allende. También como otro tipo de literatura más extraña, como que esta peli, yo sé que la enmarcan en el realismo mágico, pero como yo me gusta la literatura mucho, no es solamente del realismo mágico, los géneros de lo fantástico también están aquí, incluso ciencia ficción. Y reviso muchas pinturas, me llaman la atención ciertos colores o ciertos ánimos de pinturas que hay. Entonces, voy así como acumulando como un pozo. Y de referencias como cinematográficas, yo estuve muy pegada un tiempo con una película tailandesa de un director de apellido Apichapong, que se llama El tío Bunmi, que puede recordar sus vidas pasadas. Sí, de hecho, dialoga mucho con esta película. A mí me impactó mucho esa película. Entonces, ahí podría haber un referente, yo diría como cercano, pero hay otras películas como de los 40, blanco y negro, de una directora ucraniana que se radicó en Estados Unidos, que se llama Maya Deren, que tiene películas surrealistas, que yo creo que fue de las primeras que integró los códigos surrealistas en la ficción, que tiene películas bellas, cortas, que me han inspirado mucho. Primero que nada, muchas gracias por esta película. Me encantó la narrativa y los agujeros que deja. No sé si son agujeros, pero es como que invita al que ve a rellenarlo, porque nada está dicho. Entonces, quería preguntarte un poco de eso. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo surgen esas lagunas? Y lo otro que me encantó, la primera escena. O sea, fantástica. Invita, impacta, no sé, como que te despierta todos los sentidos. Muchas gracias. Gracias. Yo no sé si es tan consciente. Yo veía la película en la sala de edición y yo decía, no se entiende nada, y sufrí, porque yo creo que a mí me cuesta de repente, como el lenguaje verbal me cuesta, siento más que otras personas, entonces siento que es mi forma como de poder comunicarme, y a veces caigo quizás en que me confundo, pero lo que sí yo veo y que me gusta mucho es como acercarme a lo misterioso, acercarme como a una tela que nos separa de ese otro mundo que para mí está el mundo de los muertos, está el mundo de la naturaleza que tiene su propio lenguaje, que yo traté de no imitar nada, sino que es una invención, pero la naturaleza, me imagino que tienen canciones mucho más pintas que estas, ¿no? Como que, entonces, me gusta mucho como imaginar qué hay detrás de eso, y trato de acercarme ahí, y yo entiendo que mientras más uno se acerca, la cabeza menos sirve, ¿no? Como, entonces, me gusta hacer ese ejercicio y trato de hacerlo harto, y trato de poner en este lenguaje que tiene imágenes, sonido, pero también tiempo, tratar de imaginar cómo es estar en ese estado, entonces, no sé, es un ejercicio que hago mucho, yo dibujo también, me gusta de repente dibujar y tratar de imaginar cómo es acercarse a ese otro lado, entonces, y también siento que tiene que ver con la apertura de quienes la ven, porque hay personas que, yo me imagino que no quieren que hayan estos espacios, estos vacíos, estos agujeros, ¿no? Porque te hacen entrar en tu propio cabeza o ser, entonces, yo también siento que a mí me gusta eso del cine y de otras artes que cuando yo interpreto o yo me veo reflejada en cosas y me enseñan cosas que a veces no puedo explicar verbalmente. Quería tomar la palabra antes de, antes de solo decir algo, ah, Isabel no, por favor. No, dale tú, dale tú, dale tú. Solo quería reforzar la idea de, antes que se me vaya la idea, porque soy viejito y se me va la idea. Esa me fue la idea. No. Esta idea de transformación. Vemos el personaje de Leonor Varela al inicio, una mujer muy racional, una médico exitosa, que trabaja en una clínica exitosa, y vamos viendo su viaje de deterioro de lo racional y que entra en este mundo, que es como metafísico y casi espiritual, y de fantasma, o sea, de fantasma. Esa reflexión me gustó mucho desde el punto de vista visual. Creo que tiene mucho éxito. Está muy bien hecho. Y quería también saber si, al momento de filmarlo y al momento de hacerlo, el trabajo con Inti Briones, el director de fotografía, el departamento de arte, estaban como conscientes de ese periplo que va desde este mundo súper material hasta la última imagen, que es preciosa y que es súper jodorosquiana, ¿cachai?, hacia ese otro mundo, cuando tú corres el velo. Sí, estábamos todos, o sea, estábamos todos en la misma página, y de hecho, las escenas como de Santiago, o de la capital, digamos, donde ella está en el... Como partimos con Cecilia, la cámara estaba más quieta. Para mí fue muy incómodo, por ejemplo, grabar esa escena. Como que todo era más frío. Entonces, esa era la idea también. Desde el arte y desde la fotografía, teníamos que sentirnos más incómodos al principio, porque estábamos en la mente, o al menos queriendo entender esta rigidez y esta dureza que ella tiene. Y luego, claro, mientras más nos alejamos de eso, más la cámara como respiraba con ella un poco. Y lo queríamos desde el vestuario hasta el maquillaje. Y el maquillaje... Hubo como maquillaje muy imperceptible, porque queríamos como realismo en el maquillaje, pero aún así, el maquillaje hizo una distinción entre ella, médico, hasta ella al final. Entonces, sí, era... Siempre... Yo siento que el cine, aunque uno no... Aunque no sea tan aparente, cuando son decisiones conscientes, se sienten, ¿no? Entonces, sí, fue un esfuerzo en conjunto de todos los departamentos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta muy racional y un comentario que no es racional. La pregunta racional apunta a la coproducción. Yo trabajo en el Greta Institute, entonces, fíjate, el logo, me emocioné, pero también es un tema de que cuando tú tienes fondos, no sé, desde el Hubert Paltz, pasando por el Cinema Fund, de la Berlinale, y un montón de fondos que vienen de distintas estructuras, tienes Estados Unidos, tienes Francia, tienes Alemania, tienes Suiza, tienes un montón de cosas. ¿Hasta qué punto tienes libertad total? ¿Hasta qué punto te dejaron libertad total para crear? Esa era mi pregunta. Y el comentario va hacia lo emocional. Te quería agradecer mucho por esto de descorrer el velo. Yo tuve una experiencia personal muy potente. Murió una hermana de mi mamá, con la que yo estaba muy unida, y fue muy doloroso, porque fue de la peor manera que uno quiere perder a alguien. Y en la semana del duelo y del entierro y todo eso, quedamos todos muy mal. Y el sábado siguiente yo tuve un sueño con ella, que fue muy increíble, de sentirla que se posaba flotando sobre mí, y me acariciaba el pelo, y yo desperté tomándole la mano. Y ella estaba con un traje naranja, con unos botones dorados, muy llamativos. Cuando llega a la misa del primer mes, estaba la nuera de ella, que también lloraba mucho. Y yo le decía, mira, yo tuve este sueño, y me dice, fue el sábado, y tenía un traje naranja con botones dorados. Y fue tremendo. O sea, es una cosa que yo hasta el día de hoy, no hay explicación, pero siento que es el amor que llega desde el otro lado, de una forma tan increíble, tan potente, y me ha tocado acompañar a varias personas que han tenido pérdidas, y donde siempre aparece un sueño, donde hay algo así. Entonces, nunca había visto, yo veo mucho cine, pero nunca había visto una película que de una manera tan bella descorriera ese velo, y me dejara esa misma sensación en mi corazón, como yo tuve con ese sueño. Y te lo quería agradecer. Gracias. Yo siento que no era un acto como de reivindicación, pero siento que el cine ha hecho, en general, como una muy mala fama a la muerte y a los muertos. siento que nos han como llenado de imágenes de miedo y de terror, ¿no es cierto? y que no hacen sentido. O sea, que venden, claro, el miedo vende, pero también siento que yo tenía muy presente como de dónde viene, ¿no? Esa cultura de tenerle miedo a llegar a esos lugares o conectarse con esa gente. Yo creo que ahí también rescato desde chica la historia del pueblo donde viven mis abuelos, en San Esteban, de las supersticiones, ¿no? Que yo al principio decía, ay, los chilenos son tan supersticiosos. Y después decía, yo también parece que soy. Y después decía, es que esto es verdad, no es superstición, ¿cachai? Es verdad. Entonces, como que vengo como de ahí también, digo como, pero si esto es verdad, hay personas que cuentan que mi bisabuelo, después de muerto, lo iba a tomar té con el tío de no sé quién, ¿cachai? Como, entonces, creo que, como que le hemos tenido miedo a la cercanía de ese otro lado. Y yo siento que me gustaría, yo misma, y a través de lo que hago, como acercarme, sin eso es mío, ¿no? Así que gracias. Y la verdad, yo tuve mucha libertad. Yo creo que, como era cine independiente y se siente, o se establece un poco esa regla de un principio, esto no es una película comercial donde yo tenía que seguir el paso de los productores, o sea, y lo que dicta es la plata, ¿no? Como cuánto se puede hacer, cuánto no se puede hacer, y si, por ejemplo, no sé, por la Leonor, es francesa. Entonces, la mayor parte del presupuesto fue cubierto por tres fondos franceses. Entonces, para poder llegar a ese puzzle, la Leo pasaba por actriz francesa. Toda la postproducción se hizo en Francia, y ciertas cosas en Alemania. Entonces, así uno va como jugando a este puzzle que, para lograr hacer esto, que era una película muy como grande, o al menos como soñadora, yo estaba súper dispuesta a tomar esas como cosas, y terminar la película en Francia. Y, sí, no siento que haya perdido libertad, pero sí uno obviamente colabora, entonces, y está con tus colaboradores por una razón. Entonces, es que yo estoy editando y tres productores me dicen, pucha, esta parte no sé, ya, pues hay que revisar, como no decir. Entonces, pero no, por suerte, no, tenía mucha libertad. Alta demanda, Francisco y Diago. Tenemos una alta demanda en este Q&A. Está muy bueno. Hola, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, las vacas, los peces, los hongos, ¿tienen alguna simbología? Estoy pensando en el señor Gustav Jung, por ejemplo, y sobre todo las vacas, y el número 2222. Sí, y como sensación de espectadora, pensé en la leche, en esto de la inseminación, cuando están inseminando a una, me dio asco, y mucho. No sé si era el objetivo, uno de los objetivos de la película, pero a mí, mucho asco, tener encerrada a abejas, verlas volar, eso. Pero, si existe un simbolismo, respecto a los animales, porque esos y no otros. Sí. Muchas gracias. Sí, a ti. 2222. Bueno, Bartán, fue ese número. El guión, decía 333, ya, no era el 2222, pero pasó, que cuando fuimos a la lechería donde íbamos a grabar, nos mostraron unas vaquitas que podían ser las protagonistas, ¿no es cierto? Y, y habían unas, porque eran más dóciles que otras, porque la verdad es que la vaca 2222, que es, que el animal handler, la apodó Leonor, por Leonor Varela. Ese era su número, era el número de la vaca. Y a mí me gustan las repeticiones de los números, y el número 2 me salió mucho durante esta película, porque es un número femenino. Es un número que si, si es que uno, en numerología, también uno podría sentir que es una persona arrodillada. El número 2, que es, porque el 1 es solo, es unitario, es más como, el número más como, individualista, ¿no? Al ser 2 ya hay una, se juntan dos lados, ¿no? Hay como una dualidad junta. Y el 2 es un número femenino, que yo sentía que, eh, hay una cierta rendición, desde lo femenino, que yo quería explorar, y estoy explorando mi vida hace mucho tiempo. Y también esta película. Entonces, apareció esa vaquita con ese número, y dije, listo, ese es el número, me olvidémonos del guión. Este, apareció ella, ¿caché? Eh, las vacas, bueno, son un animal femenino, ¿no? Los peces representaban lo masculino, que estamos dejando atrás, de cierta forma. No digo que sea algo malo, todos tenemos masculino dentro, no digo que sean los hombres los que estamos dejando atrás, sino, más bien, estamos recuestionando los patrones muy rígidos masculinos, ¿no? Que tenemos que tener, tenemos que tener ambos lados, el masculino y el femenino, que para mí estaba muy representado en Tomás, ¿no? Un personaje trans que tiene ambos lados. eh, y, entonces, las vacas venían a ser el cuerpo femenino, que estamos explotando hace mucho tiempo, usado para nuestro beneficio, eh, sin importar lo que ellas sientan, ¿no? Porque hace muy poquito nos dimos cuenta que los animales sienten, y que es algo que hemos querido va y pasear, porque no nos conviene empezar a sentir empatía por los animales, porque los usamos, ¿no es cierto? Y, y las veces que fui a visitar lechería, eh, me impactó mucho, 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 eh, que ellas no eligen, te llaman, ven catálogos, de material genético de toros, de cualquier lado, llegan barriles con ese material genético, las inseminan, y ellas no eligen. Y eso, a mí me, me, me mató, o sea, como que me, 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 me afectó mucho. Que siempre fue parte del guión, pero ya al estar ahí, y entender que nosotros, tan inconscientemente comemos su carne, nos tomamos su leche, eh, es como que me, me afectó mucho. Entonces lo quería mostrar, queríamos mostrar que, al menos, si uno quiere tomar leche de vaca, está bien, pero entendamos de dónde viene, no nos hagamos los bobes, ¿no? Como eso. Y las abejas son, eh, lo que, la miel era como el elixir de la vida eterna, un poquitito, de los egipcios. Y otras culturas también usan la abeja como un símbolo de vida, porque lo que da la miel es como, es como el oro, ¿no? Como un oro. Entonces, eh, siento que, aunque estoy diciendo todas estas cosas que son terribles, eh, yo igual creo a nuestra humanidad, yo sí creo que podemos, como ir aprendiendo, ¿está? Y ir como coexistiendo con el resto de los seres de mejor forma. Entonces, sí, estaban estos tres elementos. Y las canciones también las trabajamos a corte, como era un coro masculino a los peces. Entonces, eran, son voces de hombres, las vacas, voces de mujeres, las abejas, juntos. Eran hombres y mujeres cantando. Entonces, como que ahí, eh, por ahí vas a, a buscar. Me encanta hablar y monopolizar todo, pero no creo que sea la ocasión. Eh, es que, no sé, como que he estado muy pegado viendo cómo me da la gana Ignacio Agüero. Eh, la una y la dos. Y, y hay una pregunta que le hace a un realizador no más, pero que me parece súper importante. O sea, yo se la haría a cualquier realizador, como de cine o cualquier persona que se dedique como al trabajo creativo. Eh, y tengo la oportunidad de hacértela a ti en este momento. Eh, y es, bueno, una es, ¿qué sentido tuvo para ti esta película? ¿Cómo qué sentido tuvo eh, hacerla? Y, más grande aún, ¿qué sentido tiene para ti hacer cine? Eh, bueno, la primera, yo siento que, eh, ciertas temáticas que se dan en la película las pude como vivir, las pude como encarnar en el sentido de, en la colaboración con mis colegas de humanos y de equipo técnico, y tal, eh, entendí que todos éramos igual de importantes. No había, entonces, por ejemplo, eh, un día que, que fue más duro para mí, hicimos un break de almuerzo, fuimos a almorzar y las chicas del catering, que eran muy dulces y un amor, me dieron una comida hecha por ellas, que me, dije como, sin esta comida que ya nos están dando a todos nosotros, esta película no se hace, no se puede hacer. Entonces, como que siento que, como lo tuve muy presente, que cada una de las personas son igual de importantes, independiente, o sea, independiente del rol, ¿no? Todos tenemos distintos roles, hay un director o directora, hay un gaffer, hay un director de fotos, pero, eso, para mí, como esta importancia del trabajo colectivo, se hizo, no era una idea teórica, era, esto es verdad. ¿Y la segunda cuál era? ¿Qué funciones del cine? Es que, bueno, uno es un privilegio poder hacer cine o poder hacer cualquier tipo de arte, porque significa que tenemos tiempo y tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, ¿no? Como, entonces, yo lo veo como un privilegio y el sentido para mí es como, es reflexionar, yo siento, que es eso, es tener el privilegio de reflexionar, que puede ser con un libro, con una pintura, o con una pieza musical, porque la reflexión, como que hace poquito, estaba pensando, que, como que si viéramos como el universo, como pensamiento, o como vibración, pongámosle, que siento que los planetas son como eventos, y son eventos fijos, y todo el resto del negro, o del espacio, o del no espacio, en realidad es como reflexión, entre cada evento. Y siento que la vida sin eso, o mejor, lo voy a poner en positivo, la vida con eso, se enriquece al punto de encontrar la felicidad también. Por eso, ojalá todos pudiéramos expresarnos de alguna forma, o sea, ojalá todos tuviéramos las necesidades básicas cubiertas para poder hacerla. Bueno, bravo. Yo solo quería agradecerte, porque gracias a este tipo de películas, que uno llena esas necesidades espirituales, o que van más allá de las necesidades biológicas, uno sale con el espíritu hinchadito, después de ver tu película. Y quiero agradecerles a todos ustedes, por haber venido hoy día, es una convocatoria muy buena, y este conversatorio de verdad ha sido excelente. Muchas gracias. Deberían estudiar periodismo, esto es muy buena. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.